Conversamos con el ciudadano Franco, que es alcalde de nuestra ciudad, para conocer sobre todo cómo se ha preparado como municipio para recibir asientos de peregrinos y visitantes turistas de todo el país que en esas fechas llegan acá a nuestra ciudad. ¿Cómo estamos preparados como loja para darles el recibimiento a ellos? Buenos días, Boris. Gracias por la posibilidad que me brinda de dirigirme al pueblo lojano. Y sí, muy preparados. Entonces, todo este tiempo hemos experimentado, ya tuvimos un proceso el año anterior y hoy con todas las experiencias hemos aprendido mucho. Y ahora es que primero nos hemos preparado con el establecer y poder diseñar la ruta del peregrino para los romeriantes que vienen al Cisne, a Loja, durante todo este trayecto, que son dos fases en este caso, ahora precisamente en agosto y luego en septiembre. Y a continuación de esto sabemos que tenemos ya la gran romería, queremos darle seguridad y por eso es que gracias a Dios hemos podido avanzar con este proceso de los motorizados, el ubicar cámaras en las entradas y salidas de Loja, el ubicar en las entradas y salidas de algunas parroquias de aquí del sector rural. Y entonces eso dará también la protección a nuestros peregrinos. Lo otro es que estamos ubicando puestos de hidratación, de auxilio en cada uno de los sectores y vamos a hacer este acompañamiento en esta gran romería. Vamos a meternos entre medio de la multitud para ir trabajando en la hidratación y en el cuidado y en la seguridad. Yo les decía que es duro, difícil que a alguien se le pierda un objeto en el camino. Es una mala experiencia y yo no quiero que suceda, no queremos que suceda, estimado Boris. Eso y por ello también estamos trabajando, aparte de la seguridad que es fundamental, que para mí lo más importante es el sistema vial, las entradas y salidas de Loja, los accesos. Usted ha visto que estamos haciendo ampliaciones del terminal hasta el plateado y también estamos construyendo veredas. Agradecer a los moradores que también se han sumado a este proceso, nos están apoyando y por lo demás, con todo lo que podamos hacerlo hoy, nos toca trabajar hasta la noche y madrugada porque nos toca avanzar. Nos propusimos esto y Loja tiene que verse bien de principio a fin. Así que le estamos dando toda la seguridad y en las programaciones también, Boris, colaborando. Somos unos obreros para colaborarle a la diócesis de Loja que comanda esto y encantados para poder hacer. ¿Qué decirle, alcalde, a los lojanos, sobre todo para ser hospitalarios, ser buenos lojanos y recibir a nuestros amigos de la provincia de la Azuay, la parte del Perú, que podamos ser una buena ciudad y ser buenos anfitriones? Bueno, decirles, Boris, que las puertas están abiertas de nuestra querida Loja. Una ciudad, un cantón, una provincia hospitalaria, que aparte de los recursos naturales, de los recursos turísticos, ornamentales y todo lo que se pueda decir, es la nobleza y la generosidad de nuestra gente. De verdad, la humildad, la sencillez, la honradez, cómo nos manejamos aquí. Yo pienso que ese es un referente, no solamente aquí en Loja, sino ya lo miró el mundo entero. Así que decirles que vengan a esta ciudad bonita, esta ciudad linda, segura. Es una de las ciudades más seguras del país. Estamos haciendo un acto de unidad entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, nuestras entidades de control y seguridad, agentes de control, cuerpos de bomberos, agentes civiles de tránsito, las organizaciones de la ciudadanía, los medios de comunicación. Estamos haciendo nosotros un solo equipo para darle seguridad a nuestros visitantes y ofrecerles todas las bondades gastronómicas que tiene Loja, los lugares bonitos. Aquí tenemos cantidad de climas en Loja y la calidad del agua que tenemos en nuestros ríos, de manera especial en el sector rural. Así que hay una gran cadena hotelera también que se suma a la parte turística, la parte de restaurante. Así que hemos hecho una gran agenda, incluso turística, por primera vez en la historia. Estimado Boris, que ustedes también ya la han promocionado. Así que con gusto para recibirles. De verdad, estamos aquí con los brazos abiertos para invitarles al país, al mundo entero, a que visiten esta hermosa ciudad. Muchas gracias, muy amable.